Muy buenas tardes, una joven pierde la vida tras una brutal golpiza propinada por un grupo de jóvenes. Ahora la policía está tras la pista de los responsables de su muerte. Su nombre era Kim y solo tenía 23 años. El fin de semana había ido a divertirse a este centro nocturno de Crosby en pleno centro de Santana. Según la policía, tres mujeres y dos hombres latinos la atacaron a golpes. La víctima quedó gravemente herida y minutos más tarde fue pronunciada muerta en un hospital. No es bueno, se puede hablar o discutir, pero eso no se debe de ser. Piensen dos veces, no una, muchas veces que piensen para no tomar. A las puertas del lugar donde ocurrió el ataque, familiares y amigos han puesto flores, veladoras y fotografías en su memoria. La policía está investigando algunos videos de seguridad para identificar a los agresores. No sé, el alcohol hace perder la cabeza. Uno ya no es dueño de uno mismo. La comunidad asegura que los fines de semana Santana se convierte en un área donde la juventud toma alcohol y droga sin límites. Por ello, este activista hace un llamado a las autoridades. Le dije yo a la policía porque dicen vamos a traer seguridad. No necesitamos seguridad, necesitamos policías de noche patrullando aquí a pie. Como sucede en estos casos, la policía está tras la pista de estos sospechosos, por ello está pidiéndole a la comunidad, a los residentes, a los jóvenes que estuvieron presentes en ese bar. Si tienen alguna evidencia, alguna grabación, pueden llamar de manera confidencial si es que así lo quieren. Al 714-709-2043. Desde Santana, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.